regular, con respeto, con coordinación y con trabajo. La responsabilidad de corregir el grupo de la ciudad, como lo he manifestado, es una tarea átua. No solamente depende de una sola persona, depende de todos. Y de todos es de todos, de todos los niveles del gobierno y de todas las poblanas y poblantes. Insisto, la campaña ya terminó, los colores es punto y apaga. Ahora, en este caso, cuando yo asuma la responsabilidad del cargo, como lo mencioné también en días previos, estaré a disposición de tocar todas las puertas que sean necesarias, todas las del gobierno estatal, las del gobierno federal, para que le puedan ayudar a Puebla a salir adelante. Y la relación con el gobernador del estado, ofrezco que sea una relación, insisto, de respeto, de coordinación y de trabajo por el bien del pueblo y por el bien por supuesto del pueblo.